Vos tenés la posibilidad de moverla a la cámara porque se te ve, digamos, desde la nariz para arriba, como para que se te vea el rostro entero. Es que no quiero que me vean todo. Ya como el barbijo, ¿has visto? Está perfecto, Daniel. Está perfecto. Es que yo no quiero que me vean porque también se van a asustar los chicos de ver esto. Si necesitas, Daniel, si necesitas presentar algo, vos directamente lo podés hacer. Si requerís presentar un PowerPoint, todo, lo podés hacer. Está para habilitar a la asustación. No, la recomendación es que cada uno en su escritorio tenga, en primer lugar, el programa. En segundo lugar, si es que han entrado al blog, tengan el PowerPoint que indica el primer módulo de contenidos. En el primer módulo de los contenidos hemos dado todas las indicaciones, todo el seguimiento de la actividad. Eso tiene que tener abierto porque nos vamos a guiar por ahí. Y tercero, también tienen que tener abiertas las líneas de tiempo. No sé si me están siguiendo. O sea, es todo un método que tenemos que observar porque vamos a hablar, en esta clase, no vamos a hablar hoy ya específicamente del trabajo práctico en sí, sino vamos a hacer, como siempre, un encuadre histórico, un encuadre histórico-social, histórico-político, histórico-cultural, de lo que es este tema de la modernidad. Además, porque estamos entrando a un nuevo eje temático que es muy importante y que marca una especie de parteaguas, es un límite. Me estoy pareciendo la profesora Barro, yo comento de parteaguas, pero no Susana, sino la profesora, la otra profesora Barro, María Eugenia, que ella habla siempre del parteaguas y todo eso. Pues estamos hablando de un límite histórico, muy importante, el fin de la medievalidad y el comienzo de la modernidad. Por lo mismo, ustedes tienen que tener todos los marcos referenciales que la Cátedra les provee, a efecto, cuando escuchen lo que nosotros decimos, ustedes tengan todas las referencias visuales ahí. Ya sé que por ahí lo pueden tener en la computadora, pero también es cierto que al programa lo pueden tener impreso, en fin. Yo lo único que sugiero es que ahora se ubiquen en el programa, se ubiquen en el estadio 3, y que comencemos a ver el problema de, digo problema porque es un tema complejo, el tema de la modernidad y todo lo que ello implica. Que en primer lugar implica el fin concreto y real de la medievalidad, el fin concreto y puntual de la medievalidad, no solo como modo productivo, sino como modo superestructural de entender la cultura, la sociedad, la ciencia, la vida de relación, las representaciones simbólicas, y sobre todo también el mundo llamado, ¿no es cierto?, la vieja ciudad celeste, cómo se modifica la vieja ciudad celeste, ¿no?, agustiniana del siglo IV, cómo se transforma en el siglo XV con la crisis teocrática y la ruptura de la cristiandad, ¿no?, de la unidad de la cristiandad católica, o por lo menos de la cristiandad en general, para transformarse en una cristiandad católica y otra llamada protestante, y eso también es un elemento fundamental para que nosotros, a partir de todos estos elementos, podamos comprender el significado de la educación moderna, pero también sobre todo el significado de una nueva era histórica en el mundo occidental, en el mundo eurocéntrico que se inicia, ¿no?, entonces, repasando, nosotros podríamos decir que la modernidad, o los inicios de la modernidad, se encuadran a partir de cuatro grandes cuestiones, de cuatro grandes temas, de cuatro grandes puntos a considerar desde un punto de vista histórico-contextual, ¿no?, o si ustedes quieren, desde el punto de vista de la diacronía histórica, o sea, el recorrido que la historia hace a través del tiempo. Y lo que yo podría decir es que la primera, el primer tema es la larga transición que inicia la sociedad eurocéntrica occidental, y en particular la sociedad eurocéntrica noroestina, con esto que se llama la transición del feudalismo al capitalismo. La modernidad es un hito fundamental, un hito quiere decir un punto, un mojón, un límite, un límite, una línea imaginaria, ¿no?, que marca un punto de inflexión importante en términos económicos en la transformación del mundo medieval hacia, o en su marcha, hacia el capitalismo industrial. Y es que la modernidad inicia el comienzo de una forma de precapitalismo, de una forma de capitalismo mercantil, que es, ¿no es cierto?, un mojón, una transición, un límite intermedio entre el siglo X, cuando comienza a extinguirse la medievalidad, ¿no es cierto?, temprana, y se inicia la medievalidad también, y el fin de esa larga transición que comienza con esa medievalidad, ocho siglos más tarde, cuando, ¿no es cierto?, a finales o a mediados del siglo XVIII, se inician las grandes revoluciones burguesas de Occidente. Bueno, en el medio de ese largo trayecto de aproximadamente 700 años, encontramos un límite fundamentalmente económico, que está dado en la base material de la sociedad, en las relaciones sociales de producción, de trabajo, de intercambio comercial, en las relaciones humanas, entre las humanidades conocidas y las humanidades desconocidas. Y todo ese mundo se conoce, se enmarca, se inicia en tres enunciados. Primero, el mercantilismo, el desarrollo comercial, no solo de Europa hacia los continentes, sino y sobre todo, y esto es más importante, el flujo de riquezas de los continentes, de las nuevas humanidades descubiertas a partir del mercantilismo, que es América, África y Asia, ese flujo, decía, más importante sobre todo, de los continentes periféricos, del mundo nuevo descubierto, de estas nuevas formas de humanidad, hacia Europa, que la van a revitalizar, le van a, ¿no es cierto?, renovar las escleróticas arterias de la economía medieval, y que para Europa va a significar un verdadero renacimiento económico, una inyección de capitales, un flujo de dinero en metálico, oro y plata, ¿no?, de la periferia hacia el centro. Y esto es porque, porque Europa va a comenzar a unificar un mundo, y también desde este lugar se conoce como el primer ciclo de, ¿no?, universalización del sistema economía mundo, o si ustedes quieren, el primer ciclo se inicia la primera etapa de globalización del sistema economía mundo. Entonces, en la base material de la sociedad, la primera cuestión fundamental que encontramos, en donde la encontramos, perdón, sumida a la modernidad, es en este punto. Es un punto de inflexión, un lugar intermedio, un mojón entre la definitiva disolución de las formas medievales de producción y trabajo, y el nacimiento de un nuevo sistema de producción y trabajo, que es el sistema capitalista. Nada más que, en la medievalidad, ese capitalismo no va a ser industrial, va a ser mercantil. Va a estar dado por esto que vulgarmente nosotros conocemos como los descubrimientos. Que es una palabra que yo no uso porque es falso que nos descubrieron, porque descubrir quiere decir que antes no existía, ¿no? Pero para el lenguaje eurocéntrico nosotros fuimos descubiertos. El problema es que la historia, y acá hago una digresión, la historia tradicional, la historia escrita por las escuelas españolas o por las líneas epistemológicas llamadas latinas, hablan de descubrimiento, pero se olvidan que ya, ¿no es cierto?, nos visitaron, y sobre todo lo visitaron a las culturas mexicanas en 1300, en el año 1300, las culturas del norte de España, de Europa, sobre todo las culturas de la antigua isla de Tule, hoy sería Islandia, que ya a través de Erick el Rojo, ¿no es cierto?, conocieron a los aztecas, y los aztecas tenían ya litografías de la presencia de los europeos en América, o sea, no nos descubrieron. La palabra descubrir, en cierto sentido, enmarca también una cuestión peyorativa, porque al descubrirnos quiere decir que no existíamos, que no éramos nada, que no significábamos nada, y eso es una tesis hoy totalmente refutable, más aún, ¿no? Todos sabemos que el dominio de Europa sobre las nuevas culturas, y en particular sobre las llamadas culturas, ¿no?, de zonas templadas de América, que fueron las culturas más desarrolladas, muchas de ellas eran superiores en formas de producción económica, en forma de intercambio, en modelo de acumulación, en modelo de distribución de la tierra, en desarrollo de trabajo, ¿no?, y en lo que se llama, ¿no?, la distribución de la renta. Pongo como ejemplo la sociedad incaica, que a través de la IJU, que era la unidad productiva, ¿no es cierto?, de esa sociedad, distribuía la riqueza en tres formas iguales. Una para el campesino que la producía, otra para la comunidad, y otra para el emperador inca. Nunca había hambre, no se conocía la desigualdad. Hay un principio, y el otro principio asociado a que la tierra no era un valor de cambio, sino un valor de uso, también nos daba la connotación de que eran sociedades mucho más avanzadas, por lo tanto no nos descubrieron, ¿no?, sino que ese descubrimiento es el discurso eurocéntrico que a nosotros nos transforma, como decía Hegel, en un universo, dice, donde habitan los leones calvos y que es pura naturaleza, es decir, decía Hegel, un mundo sin historia, ¿no?, nos expulsaban de la historia y por lo tanto no éramos nada. Entonces, de esa manera se asentaba un primer dominio de naturaleza simbólica en el discurso del amo y el esclavo, en el discurso del colonizador y el colonizado. En esto que se llama, ¿no es cierto?, el proceso de colonización cultural que tan fuerte ha pegado en nosotros. Entonces, volviendo al tema, el mercantilismo, los grandes descubrimientos, los llamados también grandes inventos, como la brújula, el astrolabio, ¿no?, todo lo que sea el mismo Miguel Cervet, el microscopio, ese galileo, el telescopio, todos los grandes inventos y descubrimientos están asociados a ese desarrollo mercantil, y en ese desarrollo mercantil, las potencias que más van a beneficiarse en ese momento histórico, los grandes imperios que en ese momento histórico se van a beneficiar en los orígenes de la modernidad, va a ser, obviamente, el imperio español, asociado al imperio lusitano, portugués, el imperio, la monarquía absoluta francesa, el rey Sol, Luis XIV, y por supuesto a la saga, un poquito más atrasado, va a marchar el desarrollo del imperio británico con Elizabeth II, ¿no es cierto?, y el nacimiento de una tradición fuertemente industrial y de producción de manufactura, no de corte industrial, perdón, sí, no de corte industrial, sino de naturaleza artesanal. Así que, bueno, tenemos, digamos, un espacio que es fundamental para entender el primer corte o la primera ruptura entre modernidad y medievalidad, sin que esa ruptura, vuelva a repetir, implica en sí mismo el nacimiento del capitalismo industrial, sino el nacimiento del capitalismo mercantil. Esa es la gran diferencia y ese para mí es el primer llamado mojón, ¿no?, el primer límite, la primera nota esencial o la primera ruptura, si ustedes quieren, entre la feudalidad y la modernidad. La segunda cuestión que es fundamental es comprender en este tiempo histórico y ya no pasan, y pasando de la base material, de las relaciones sociales de producción y trabajo, de intercambio comercial, hay una segunda ruptura que es significativa y está asociada a eso que llamé de los inventos, la cuestión de los inventos, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo la modernidad implica desde ese lugar una ruptura profunda en el discurso epistemológico, de la medievalidad y también científico, epistemológico y científico, y si ustedes quieren, también en el campo de las ciencias sociales, entre la tradición medieval expresada fundamentalmente, no por los escritos de la dinastía de los Ptolomeos, los fundadores de la Biblioteca de Alejandría, y tomados como dogma por la Iglesia Católica. Entonces, el nacimiento de la modernidad supone la refutación de estos enunciados, ya lo vamos a explicar, y el nacimiento de lo que se conoce como la ciencia y los saberes modernos. O si ustedes quieren, una ruptura de naturaleza epistemológica, y está asociada, vuelvo a repetir, a los grandes descubrimientos y a los grandes inventos, porque el descubrimiento es un conocer geográfico y los inventos son conocimientos de naturaleza tecnológica. En el marco de esta transformación epistemológica, están presentes estos dos elementos previos, estas dos premisas. Los grandes descubrimientos, que son de naturaleza geográfica, tienen que ver con la brújula, el astrolabio, los mapas, las lecturas del universo, una astrología transformada en astronomía, y por otro lado, ¿no es cierto?, el desarrollo de otros inventos como la pólvora, que esto va a ser fundamental para la conquista de América. Nunca se puede explicar que Hernán Cortés conquista en México, ¿no es cierto?, una sociedad con más de 100.000 habitantes, aunque era cierto que había 122 nacionalidades oprimidas por los aztecas, con 600 caballos, 500 hombres, pero tenía 100 cañones, tenía arcabuces, tenían, ¿no es cierto?, trabuco, y tenían el dominio de la pólvora, cosa que creaba una sensación de espanto muy grande, entre aquellos, ¿no es cierto?, que eran víctimas de el fuego, por así decirlo, el palo de fuego, como decían ellos, de los conquistadores españoles. Entonces, una segunda cuestión que es fundamental y que marca un límite, ya de naturaleza epistemológica y científica, es la refutación de los enunciados, de las teorías, de los postulados, ¿no?, de un universo cerrado y plano, que es la concepción medieval, la agustiniana y tomística, frente al nacimiento de una ciencia moderna, que se expresa fundamentalmente en un libro, que se llama The Orbitus Pictus Celestum, que es el que publica Copérnico, y es el que habla, ¿no es cierto?, concretamente, refuta concretamente, no solo la concepción del universo medieval, sino la concepción de cómo ese universo se organiza. Ese universo ya no va a ser cerrado, sino infinito, y ya no se va a organizar alrededor de considerarla la Tierra, el centro del universo, sino que ese universo va a ser un universo heliocéntrico, que entiende que el centro de ese universo ya no es nunca más la Tierra, como lo consideraban los medievales, sino ahora va a ser el centro del universo, el Sol. Es decir, nosotros pasamos a formar una pequeña partícula de ese universo, mientras antes éramos el ombligo del universo. Entonces, esa segunda refutación es fundamental, y tiene que ver, se relaciona, lo productivo, los descubrimientos, ¿no es cierto?, las conquistas, las colonizaciones, la expansión de la economía mercantil, está asociado fuertemente a estos avances científicos y epistemológicos. Avances epistemológicos y científicos, que ya vamos a hablar después, que tienen un profundo impacto en las ciencias expresivas, el arte, en las ciencias discursivas, sociales, ¿no es cierto?, en las ciencias de las representaciones, ¿no?, del mundo, aquellas ciencias que nosotros llamamos ideales, ya vamos a ver todo ese conjunto, pero, por sobre todo, tiene un enorme impacto en la concepción filosófica que el ser humano se plantea en el mundo moderno. Es el paso, ¿no es cierto?, del teocentrismo al antropocentrismo. Si para el mundo medieval Dios era el centro de todas las cosas, y el hombre dependía de Dios, y los seres humanos teníamos que vivir pensando en que cuando después de morir íbamos a ser felices en el cielo, el antropocentrismo moderno plantea de que eso es una cuestión superada. El sujeto de la historia, ya no es Dios, el sujeto de la historia ahora es el hombre, el hombre moderno, el hacedor, el transformador de este mundo. No se viene a este mundo a contemplar y a esperar morirnos para ir a gozar de la eternidad, sino en este mundo tenemos que ser artífices, artífices, protagonistas de la historia. Y eso se desarrolla desde dos lugares, muy fuerte, me estoy anticipando, desde los dos lugares, desde los dos pensamientos muy importantes del campo filosófico. O sea, la modernidad, las transformaciones del conocimiento, las mutaciones, ¿no?, de carácter científico y de carácter también social, son aquellas que alumbran dos líneas de pensamiento filosófico muy importantes, el empirismo y el racionalismo, que en el fondo son refutaciones del teocentrismo medieval, donde el orden de las cosas está dado por Dios. Ahora, el orden de las cosas está dado por el hombre y la forma en que ese hombre conoce el mundo que lo rodea. Y cómo lo va a conocer, desde el lugar del empirismo, lo va a conocer a través de la experiencia, de las sensaciones, de las percepciones, ¿no?, de su contacto vital, sensual, existencial con ese mundo. Y desde el punto de vista del idealismo filosófico, lo va a conocer a partir de ese gran instrumento, de esa gran cualidad humana que el ser humano, los seres humanos comienzan a desarrollar, que es la condición de su razón, ¿no? Esa razón que es un arma intelectual única y necesaria para poder también no solo apropiarse del mundo, sino transformarla. Y desde ese lugar, dos sujetos históricos, Renato Descartes, del idealismo, ¿no es cierto?, y Bacon, ¿no?, desde el empirismo, Roger Bacon, del empirismo, tenemos los padres de la filosofía moderna. Entonces, como podrán ver ustedes, esta segunda ruptura de carácter científico y epistemológico es fundamental como correlato de lo que acontece en la base material de la sociedad. Los descubrimientos son el producto de los avances científicos y viceversa. Esos descubrimientos, la mercantilización, la mundialización, nosotros recién hemos hablado del primer sistema de economía-mundo, el primer sistema de globalización de la economía-mundo, también es producto de un nuevo, de una nueva forma de pensar, de conocer, donde la idea está asociada no al concepto de creer, que era el concepto medieval, sino al concepto de descubrir, ¿no?, al concepto de explorar, al concepto de manipular, de experimentar, ya no se cree, se comprueba. Entonces, pasamos de una ciencia totalmente subordinada a Dios, ¿no es cierto?, como decían, acuérdense, el principio de la escolástica, ¿no?, la filosofía es la sierva de la teología, ¿no?, acuérdense. ¿Y qué decían también? La razón es la sierva de la fe. Bueno, ahora, en la modernidad, estos roles se invierten y la razón subordinará a la fe y la filosofía, el saber, ¿no es cierto?, subordinará a la teología. Entonces, esto nos va a llevar a una tercera ruptura fundamental de la generadora de la modernidad que es la crisis teocrática, ¿no?, esta crisis teocrática que no sólo rompe definitivamente la unidad de la Iglesia medieval, de la Iglesia católica apostólica romana, aclaremos, de Occidente, porque la de Oriente se mantiene incólume hasta el día de hoy, esto mantiene su unidad patriarcal, mientras que la Iglesia católica apostólica romana de Occidente, con todo este conjunto de transformaciones, todo este proceso de secularización social, ¿qué quiere decir secularización social?, progresivo abandono de las pautas dogmáticas, de las pautas teológicas que son supraterrenales para que ese ser humano, prisionero de la ciudad celeste, escape de esa condición y comience a ocuparse de las cuestiones terrenales, de las cuestiones mundanas, de los problemas que los rodean, de, ¿no es cierto?, descubrir ese mundo que los rodea, y no solo descubrirlo al mundo desde el lugar de la naturaleza, sino al mundo desde el lugar de lo social, de lo humano, de lo expresivo, ¿no?, de lo estético. Entonces, ese proceso que se llama secularización social, va a generar, por supuesto, un proceso también de revisión, de crítica, ¿no?, de fuerte discordancia con una iglesia acostumbrada, ¿no es cierto?, a enriquecerse en base al tributo, en ese momento histórico, en base a la venta de indulgencia, era algo así como venderte un terrenito en el cielo, vos podías ser un cretino de lunes a viernes y el sábado y el domingo golpearte el pecho en la iglesia y si comprabas, ¿no es cierto?, una indulgencia, encima te garantizaban que cuando vos te mueras ibas a ir al cielo derecho. Era como pagar, ¿no es cierto?, ahora sería como pagar un plan de ahorro. Voy pagando plata porque el día que me muera voy a ir al cielo. Esa venta de indulgencias que se produce con mayor presencia, con mayor evidencia en los albores de la modernidad, sobre todo después de la peste negra que asola Europa y que acelera los miedos y que acelera también las muertes y que prácticamente termina a la mitad de la población europea, se vuelve un pasto, ¿no es cierto?, se vuelve un lugar fecundo para que la gente o sobre todo aquellos que tenían poder y tenían dinero se aseguren el reino del cielo. Entonces, esto va a generar la reacción, ya lo conocemos, en 1517 de Martín Lutero cuando él clava sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg, ¿no es cierto?, e inicia lo que se llama un movimiento de protesta, de protesta y desacuerdo. Además, luego de haber conocido Roma y de haber visto todo el lujo, el boato, ¿no es cierto?, y el buen vivir que tenía, ¿no es cierto?, la jerarquía eclesiástica romana sobre todo los cardenales y el papado y él que era un fraile agustino que se ganaba la vida haciendo lo que en ese tiempo se llamaba teñir los paños con agua fría, tenía reúme en las manos porque en Alemania que hace mucho frío había que teñir, no existía, no se conocía o no era usual el uso del agua caliente, entonces, si ustedes leen la biografía de Lutero, Lutero a los 35 años ya tenía un reuma avanzado, una artritis avanzada porque en su trabajo era como monje agustino teñir los paños, se llamaba la pañería, no vender el paño color blanco sino vender el paño en colores, es una forma de desarrollo artesanal de lo que va a ser la industria textil con la revolución industrial y eso lo hacían a manos y lo hacían ¿no es cierto?, con distintas tintas, eso a él le había ocasionado dolores reumáticos, un avanzado reumatismo en sus manos y cuando él viaja a Europa a Roma descubre todo ese lujo y bueno, y ya sabemos cuál es la reacción y esto va a despertar un proceso que ustedes lo van a leer que se llama la ruptura de la unidad teocrática de la iglesia, este movimiento va a iniciar un proceso que más que teológico es político, no nos engañemos, ¿cierto?, no se cuestiona la unidad política de la iglesia, no la unidad cierto espiritual, porque si nosotros somos sinceros vamos a ver que hay frailes que son de origen protestante que son mucho más honestos y mucho más fieles a la iglesia que muchos frailes católicos, concretamente el caso de Juan Amos Comenio, no que siendo protestante va a ser un tipo que va a observar pobreza a lo largo de su vida, un tipo que se va a dedicar a educar a la gente. ¿Por esto qué quiere decir? La ruptura de la cristiandad más que una cuestión religiosa en el sentido del culto y del credo en sí va a tener, en vez de tener eso va a ser más bien una ruptura de carácter político, que se cuestiona la universalidad del poder de los papas en el occidente y esa universalidad chicos y chicas no solo es una universalidad de carácter teológico, es sobre todo una universidad una universalidad de carácter político. Lo vamos a ver con este ejemplo, cuando Enrique VIII después de que Ana Bolena no puede darle un hijo varón para la descendencia decide separarse de ella porque él quiere que su reina le dé un hijo varón. Bueno, entonces la repudia y se quiere casar se va a casar con la madre de Isabel ¿no es cierto? No me acuerdo en este momento cómo se llama creo que es una de los Tudor de la otra dinastía que gobierna en Inglaterra él también es de los Tudor y el papa creo que es Alejandro VI le dice que no que no le va a permitir separarse ¿no? romper el matrimonio y casarse con otra mujer. Bueno, ¿qué hace Enrique VIII? se asocia se asocia a este proceso de ruptura ¿no? de la iglesia de ruptura de la cristiandad y crea su propia iglesia la iglesia anglicana donde establece que el rey es la máxima autoridad no el papa y el rey está en condiciones de anular los matrimonios esto que después se va a llamar el divorcio vincular ¿no? romper ese vínculo que la iglesia lo prohíbe y volver digamos a contraer matrimonio legalmente que es lo que va a hacer Enrique VIII para eso no hace otra cosa que crear su propio discurso eclesiástico que se va a llamar el anglicanismo y así como el luteranismo en Alemania surge el anglicanismo en Inglaterra surge el calvinismo en Suecia en Suiza perdón surgen los hugonotes en Francia los anabaptistas también en Francia bueno un conjunto de sectas grupos religiones asociadas a las nacionalidades surgen en Europa y este es el otro elemento fundamental para comprender la crisis teocrática la universalidad de la iglesia católica apostólica romana era expresión del feudalismo ahora con el mercantilismo y la irrupción de una nueva economía de nuevas relaciones sociales de producción de trabajo y con un proceso de secularización social y avance científico lo que comienzan a afirmarse son las nacionalidades y esas nacionalidades se afirman a través de reinados absolutos que ya no quieren obedecer al Papa son católicos sí pero hacen su política va a pasar con Francia que sigue siendo católica pero no se olviden que la mitad de Francia toda la Francia llamada Normanda es protestante o sea la Francia del norte es protestante y la Francia del sur es católica va a pasar con Alemania y la dieta de Worms que es el parlamento donde el príncipe Carlos lo va a proteger a Lutero y va a aprovechar la volada para separarse del Papa de Romero y dicen ¿por qué le tengo que hacer caso yo a esto? es decir la ruptura de la cristiandad está asociada a este proceso que se conoce como la formación de las nacionalidades de los reinos ya no de una cultura y de una política y de un dominio universal sino el nacimiento de lo que se llaman las nacionalidades particulares en la Europa que nosotros conocemos los ingleses los alemanes los suizos ya no tienen ni tienen interés en someterse al papado y obedecer por eso digo no solo desde lo discursivo se puede entender como una ruptura de carácter religioso sino y sobre todo político que a través de la monarquía absoluta comienza a alumbrar el desarrollo de lo que van a ser tres siglos más tarde el nacimiento de los estados naciones modernos cada uno con su lengua cada uno con su credo cada uno con su religión oficial bueno ese proceso es el otro mojón de la modernidad la llamada ruptura de la cristiandad la llamada el nacimiento de las nacionalidades el afianzamiento a través de esto y esto no es menor también lo voy a decir de la ruptura de una forma de comunicación universal que había impuesto el papado romano que era no cierto el uso del latín como lengua oficial en todo el mundo católico bueno ¿qué va a ser el mundo protestante? otra refutación que expresa la ruptura de la cristiandad es el nacimiento de las lenguas maternas el afianzamiento de las lenguas o del idioma nacional que afianza las culturas nacionales ejemplo se deja de hablar latín en Alemania con Lutero se deja de enseñar este latín ¿no? en las escuelas ya vamos a ver pero hay algo más la primera Biblia que se imprime en Alemania con la ruptura de la cristiandad es la Biblia luterana que se imprime en alemán no se imprime en latín entonces también la ruptura de la cristiandad en un plano comunicacional y en el en el plano de la afirmación de lo que se llama el nacimiento de las nacionalidades modernas va a implicar ¿no es cierto? una ruptura cultural del universalismo del latín y el nacimiento de las llamadas lenguas maternas lenguas originarias o las lenguas idiosincráticas que le proveen identidad a un determinado pueblo en su forma de comunicarse sí señorita Romano se amplía la difusión de la Biblia pero ojo ¿cuál es el problema? y acá sin querer vamos a entrar en lo educativo vos podés imprimir muchas Biblias el problema es que había un gran analfabetismo en esas sociedades medievales o que emergían de la medievalidad entonces en el mundo protestante ¿qué descubren los protestantes? que podían imprimir la Biblia pero no todos podían leerla y entonces ¿por qué se explica lo de Comenio? ¿por qué se explica lo de Lasalle? todo lo que vamos a ver ¿por qué se explica la irrupción ¿no? de esta suerte de proceso ¿por qué se abre este proceso de universalización de la escuela de la educación y de la alfabetización? porque para poder acceder a la Biblia se tiene que acceder a un sistema ¿no es cierto? de lectura o de alfabetización que permita descifrar los códigos en que está escrito esa Biblia entonces asociada a la difusión de la Biblia está asociada la difusión ¿no? a esto que se llama la alfabetización y asociado al proceso de difusión de la alfabetización está asociado el nacimiento de la escuela moderna ¿no? sobre todo y eso lo vamos a ver esto no es menor en el mundo en el mundo llamado noroestino de Europa en el mundo donde hace eclosión la reforma nosotros vamos a ver que todo el mundo del sur el mundo español portugués italiano marcha la saga de eso ya vamos a ver como los jesuitas si bien son tipos importantes pero ellos nacen en 1540 faltan todavía 20 años después de lo que está haciendo Lutero 23 años y se va a iniciar recién un proceso de educación más sostenido y de incorporación después del concilio de Trento y de los menunciados de Trento ya estamos hablando de 1560 recién se va a iniciar en el mundo llamado latino un proceso de desarrollo de la educación básica de la educación elemental o de la educación popular mientras los protestantes por así decirlo lo van a hacer mucho antes y además desde otro punto incluso mucho más también significativo para los protestantes el proceso de alfabetización va a ser va a ser considerado un proceso de redención social sacarlo a ese ser sumido en la bruma de la ignorancia y del analfabetismo prisionero de las no es cierto de las peores este como se dice las peores creencias no es cierto prisionero de los peores prejuicios como transformarlo en un sujeto alfabetizado que rompa con las supersticiones no creer en esto creer en este otro creer todavía se hablaba en esa época de la existencia de dragones no es cierto se creía que totalmente en la existencia que todavía existían dragones bueno cómo redimirlo al ser humano de la ignorancia cómo bañarlo con la luz benéfica del saber bueno a través de la alfabetización y esto va de origen en el mundo moderno con el nacimiento de una gran galaxia del saber que es la galaxia de la cultura de la letra escrita porque aquí nos lleva a la escuela a la universalización de otra forma de expresión ¿no? simbólica o del nacimiento de una forma de expresión simbólica que es la escritura ¿por qué decimos esto? porque la palabra está bien el lenguaje oral está bien pero el lenguaje escrito todos sabemos es aquel que nos permite profundizar el conocimiento de las abstracciones construir el mundo simbólico de las abstracciones y eso lo vamos a ver claramente con todo lo que son las fórmulas matemáticas las fórmulas físicas todo es lo que se llama la descripción de la realidad a través de la representación simbólica dada por el lenguaje la teorización de la realidad ¿no? la organización jerárquica del saber entonces como podrán ver la modernidad es un momento complejo muy importante fundamental donde una cosa está asociada a los descubrimientos los descubrimientos terrestres el mundo globalizado los descubrimientos científicos las concepciones filosóficas renovadoras ¿no es cierto? el nacimiento de la cultura de la letra escrita la alfabetización y por último obviamente como un factor superestructural afianzador de ese proceso el nacimiento de la escuela moderna pero sin olvidar que en Europa está fragmentada en dos ¿no es cierto? y tenemos en Europa dos universos el universo que como hemos dicho que sobrevive o que se desarrolla al amparo de la ruptura protestante que es la Europa noroestina estamos hablando de Inglaterra el norte de Francia toda Alemania los Países Bajos ¿no es cierto? Flandes toda la zona del corredor del Báltico no todo el mundo escandinavo que a la postre va a ser el mundo del capitalismo más desarrollado de Europa contra toda esa Europa conservadora ¿no es cierto? que preserva su estructura medieval o aún se resiste a ella que está encarnada por el imperio absolutista español el imperio absoluto lusitano portugués toda la zona ¿no es cierto? de la Europa francesa del Mediterráneo que es la Europa fundamentalmente de la Francia de la Marsella del Sur la Francia Mediterránea Italia y los Balcanes incluyendo algo de Grecia aunque Grecia está dividida en dos ya no porque sea cristiana o no sino porque pertenece y su capital ¿no es cierto? en Atenas y al frente de Atenas lo que es hoy Turquía está la capital de la Iglesia Católica Apostólica de Occidente entonces estos cuatro elementos los voy a repetir la larga transición entre el feudalismo y el capitalismo asociado al nacimiento del mercantilismo uno dos las grandes refutaciones del concepto de universo y el concepto de tierra como es la tierra y por lo tanto todo el nacimiento de un nuevo cosmo y un nuevo discurso científico en segundo lugar tercero la crisis teocrática y cuarto las transformaciones en el campo de la cultura ya lo he dicho la cultura de la letra escrita la escuela el idioma y que todo eso va a tener además una manifestación muy fuerte en el campo expresivo el arte y la literatura fíjense lo que es en este campo lo que se llama el renacimiento cultural ¿no? de Europa el nacimiento de la pintura moderna de los frisos de la escultura bueno todo eso es el cambio que nos da a nosotros la pauta de que hemos entrado a una nueva era histórica y en ese marco es donde se desarrolla este proceso que se llama el estadio 3 de esta unidad didáctica es lo que nosotros tenemos que comprender si nosotros no comprendemos esto esta transformación educativa parece un cuentito de hadas ¿no? un día se levantó Comenio y quería ¿no? habló de la pansofía porque no sabía cómo preparar el mate cocido entonces puso a preparar a hablar de la pansofía porque le faltaba pan no había ido a la panadería ¿no? y sofía no estaba entonces entre pan y sofía que no estaba entonces puso a pensar en la educación y no es así no es así intencionalmente si ustedes se dan cuenta yo he utilizado un método que es un método donde primero analizamos las transformaciones estructurales que se producen en la base material de la sociedad que son las relaciones sociales de producción y trabajo y que son de alguna manera las que determinan la existencia de la condición humana ustedes acuerden de Sartre ese gran filósofo existencialismo del siglo XX que decía que la existencia determinaba la conciencia depende de cómo vivo yo dónde vivo yo si yo soy un esquimal en Groenlandia mi existencia me va a determinar mi manera de pensar y de ver el mundo que es un mundo helado gélido donde tengo que vivir en casas de hielo que son los iglúes tengo que pesca foca y tengo que matar osos polares para abrigarme entonces mi existencia me va a determinar mi conciencia mis necesidades mi modo de ver el mundo y si soy un bosquimano que vivo en el centro de África con un calor abrasador donde no hay agua donde tengo que caminar largos kilómetros para encontrar un pozo de agua donde tomar y donde saciar mi sed mi forma de ver el mundo será otra y mi forma de interpretarlo también y mi forma de actuar sobre él también entonces volviendo a este enunciado es fundamental que nosotros sepamos que cada momento histórico tiene que ver las transformaciones culturales las transformaciones educativas las transformaciones simbólicas expresivas religiosas tienen que ver con el modo que tenemos de habitarlo lo dice Freire de acuerdo a cómo habitamos el mundo es que lo interpretamos de cómo de modo de cómo nos relacionamos con ese mundo es que actuamos y lo pensamos y lo sentimos y lo representamos no fíjense un ejemplo muy actual cómo para algunos representan la pandemia y cómo actúan en consecuencia y cómo en la sociedad argentina hay otros que entendemos a la pandemia desde otro lugar y también tenemos conductas que están orientadas a esa forma de representación están aquellos que consideran que es un refriadito como dice Bolsonaro o como dicen acá los odiadores seriales y que salen a la calle y se escupen y queman barbijos y estamos aquellos que consideramos que tenemos que cuidarnos porque la salud pública es lo primero y porque un mundo enfermo y un país enfermo no puede trabajar entonces de acuerdo a cómo nosotros miramos el mundo de cómo lo vivimos ese mundo de cómo cohabitamos con ese mundo en función de cómo lo interpretamos a esas cohabitaciones que actuamos de ahí volviendo a este filósofo existencial que se llamó Jean Paul Sartre que no es el único existencial pero que me acuerdo de él porque también hay otros filósofos del siglo XIX que ya hablaron de esta relación entre existencia y conciencia ¿no es cierto? pero me acuerdo sobre todo de él porque él le da sentido a todo esto cuando él dice la existencia vívida la existencia fuerte de una existencia fuerte esté impregnada de una conciencia dice él ¿no? que es una conciencia solidaria no vamos a entrar en Sartre aunque es un tipo interesante más allá que se bañaba poco ¿no es cierto? pero no importa los franceses son así entonces la crisis todos estos cuatro enunciados son fundamentales para que ustedes lo entiendan y están en el PowerPoint que nosotros le hemos indicado en el punto uno de volviendo al módulo que ustedes tienen están en las películas que nosotros le hemos indicado que vean están en los materiales de lectura es decir para cerrar ya porque estamos como empezó 11 y media 12 y 25 ya tenemos tiempo para cerrar ya estamos en tiempo para cerrar siempre traten de que el referente cuando escuchen la clase cuando después vean los PowerPoint cuando después vean las películas tienen que ser los textos los textos seleccionados en el módulo y los textos complementarios que están indicados en el dossier bibliográfico de la cátedra que ya está subido no es cierto Emanuel al a la plataforma y al bloco ¿verdad? sí, sí, sí a la plataforma en la plataforma está subido ahí en el bien bueno entonces eso sería y abriríamos siendo la habiendo utilizado la primera parte de la clase abriríamos no es cierto un cuadro de diálogo como se dice ahora ahora es todo cuadro todo es conversatorio parece que antes no conversábamos parece que antes nos mirábamos no más bueno yo era tan tímido que a las chicas solo las miraban no podía hablar me enmudecían las chicas cuando yo era adolescente bueno no es solamente una broma bueno ahí digamos quedaríamos y en todo caso lo que ustedes no 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 tengan como duda como decíamos lo vamos anotando le van pidiendo la palabra a Emanuel y vamos estableciendo un cuadro de diálogo yo tengo una duda ¿se me escucha? perdón tengo una duda y es en relación a la situación o al contexto americano en relación al profesor digamos estas cuatro grandes temas en relación a la transición de la medievalidad a la modernidad y también cómo lo vamos a abordar o si es que lo vamos a abordar desde la cátedra más que nada eso bueno pero cuál es su duda mi duda o sea qué pregunta qué pregunta puntual tiene porque usted dice primero discúlpeme no es la transición de la feudalidad o del feudalismo a la modernidad es la transición del feudalismo al capitalismo industrial donde en el medio como un mojón histórico importante está la modernidad por eso hemos hablado al principio una cosa es ver este proceso desde lo económico social donde la modernidad es un hito un punto de inflexión entre el fin del feudalismo y el nacimiento de una forma de producción mercantil pero que no es industrial todavía es artesanal y todavía es primaria ahí hay un ruido porque no sé quién tiene un perro atado tiene no sé algo así segundo el capitalismo entonces va a tener dos fases primero un capitalismo mercantil y ahí sí uno puede decir de que termina la medievalidad pero todavía no hemos llegado a la fase superior del desarrollo capitalista que es el capitalismo industrial y esto ocurre dos siglos más tarde ocurre del siglo XVIII la modernidad temprana que entre la cual nosotros hablamos abarca a los siglos XV XVI y XVII pero no lo abarca el siglo XVIII entonces estamos hablando si usted quiere de un momento yo diría incluso XVI y XVII el siglo XV es relativo que es lo que nosotros llamamos la primera modernidad o la modernidad temprana la modernidad tardía es el siglo XVIII el siglo de las revoluciones burguesas o llamado el siglo de la ilustración no sé si me entiende no sé si queda claro ahí lo que yo estoy diciendo o apunto a su pregunta sí, sí, sí perfecto ahora sí ya como que me queda claro la forma como si se quiere nombrar esta transición o encuadrarla digamos pero mi pregunta más específicamente es respecto a la situación americana durante estos siglos o durante esta transición larga bueno ahí tenemos que entrar en la historia de América eso usted le tiene que decir al profesor el año que viene la historia de la educación argentina y latinoamericana no, no, no lo enseña está bien la pregunta fundamentalmente en la fuerte presencia que tiene el imperio español y el imperio portugués en América Latina a tal punto que Brasil es todo el dominio del imperio portugués y todos los restos de el resto de países son el dominio del imperio colonial español también vamos a encontrar dos momentos muy fuertes que coinciden con la modernidad temprana y la modernidad tardía y uno se llama ¿no es cierto? el llamado periodo colonial temprano que es el periodo del dominio de los afurgui de los austrias y que comprende desde 1506 en que muere no es cierto Fernando el católico y comienza el dominio del imperio colonial español los austríacos ¿no? la dinastía de los hoffensollier que ni siquiera hablan español y que se traduce en dos grandes emperadores dos grandes reyes que es Carlos V y Felipe II ese periodo periodo colonial temprano es el periodo contrarreformista de la conquista es el periodo que se conoce como el periodo extractivo de lo que se conoce como el ciclo de la plata o la extracción de los metales preciosos en materia económica la capital de la colonialidad indoamericana va a ser Lima porque todos los metales preciosos salen por Lima van a atraviesan a pie el Istmo de Panamá y salen y salen de un puerto ¿no es cierto? colombiano que es muy importante y que a ver como se llama ya me voy a acordar cuando se me corra el coágulo de colesterol y le aviso y ahí salían ¿no es cierto? los la riqueza y otra característica que va a tener en América el periodo colonial temprano es la fuerte condición contrarreformista dada la presencia de innumerables congregaciones religiosas que llegan a América para evitar de cualquier modo para construir un escudo teológico que de cualquier modo impida el ingreso del protestantismo en América eso explica y es lo que se llama la conquista espiritual la conquista espiritual también es parte del periodo colonial temprano y tiene que ver con la presencia la afluencia y la gran ¿no es cierto? este predica de lo que se va a llamar la conquista espiritual que es otra forma de colonización y es el complemento de la colonización material usted no se olvide que a partir de las leyes de burgo de 1511 la conquista se va a hacer en nombre de la cruz y el feudo y la conquista del feudo ¿no? la conquista material la conquista digamos los van a ser los adelantados los capitanes generales los intendentes españoles pero la cruz la conquista espiritual lo va a hacer la iglesia católica acá hay una asociación a través de la ley de burgo de 1511 entre el papado y los emperadores españoles para que en nombre de estos dos de estos dos de estos grandes de estos dos grandes poderes se conquiste América ¿no? eso ocurre entre 1606 que muere Fernando hasta 1767 en que se los expulsa los jesuitas de América o si ustedes quieren hasta 1750 en términos políticos hasta que la dinastía de los Habsburgos ¿no es cierto? después de la guerra por la llamada sucesión le ceden el gobierno a los llamados borbones entonces de 1750 hasta 1810 cuando empieza Reina Carlos III se conoce como periodo colonial tardío ¿por qué? porque es el momento en que comienza a derrumbarse el poder colonial en América entonces usted tiene dos momentos el periodo colonial temprano ciclo de la plata capital Lima contrarreformista ¿no? por gobernado por los Arburgos 1605 1767 1767 1810 el periodo colonial tardía gobernado por los Borbones todo es la influencia hispano colonial estoy hablando de la América Latina no voy a hablar de la conquista anglosajona porque no no la he estudiado en detalle pero eso es lo que pasa en América y tiene total sintonía con lo que pasa en Europa usted no se olvide que en Europa todos los dominios del sur europeo cambian también en la guerra de sucesión de en los años 1700 cuando estas dos grandes casas dinásticas de Europa los Borbones y los Habsburgos se enfrentan por la descendencia y el control sobre todo del reino de España y del reino de de Francia que son los dos reinos más importantes y de los dos imperios todavía más importantes de esa época no sé si le contesto no hemos ido a otro tema pero usted me pregunta y bueno yo trato de contestarle si está bien ya puedo más o menos hacerme una idea gracias salió ahí también y debe haber pegado algún botón que hizo que se fuera ya va a pedir capaz ya va a venir va a volver a ingresar yo tengo una pregunta acá un segundo acá hay otra consulta que está buena que dice ser es rona de hablar de feudalismo en América es decir existe una transición pero tiene otras características que Verónica Chávez creo que es uno de los de los grandes temas pero hay caracterizaciones que no se ha podés repetir el manual que justo se me ha cortado no sé por qué esto la transmisión sería erróneo hablar de feudalismo en América es decir existe una transición pero tiene otras características ha hecho una pregunta importante a ver yo creo que el feudalismo es un problema esencialmente europeo hay una hay una fuerte hay una gran cantidad de loros repetidores de historia en este mundo y personas atrapadas por el eurocentrismo crítico que trasladan de manera mecánica de manera esquemática la realidad europea a América yo más que hablar de feudalismo en América hablaría de algo mucho peor hablaría del latifundismo si algo nos dejó el dominio español este dominio profundamente retrógrado que el dominio español fue colonialismo racismo esclavismo y latifundismo ¿no? ahora las relaciones de trabajo porque el feudalismo que es una relación social y de trabajo ¿no? dada en el feudalismo temprano por todo lo que es el pago de esa de ese servicio de ese dado por el siervo en nunca en dinero ¿no? en fuerza de trabajo se le pagaba en especies o se le pagaba ¿no es cierto? con determinados tributos e impuestos hasta que llega la economía monetizada en América esas relaciones sociales de producción y trabajo no existen las relaciones sociales de producción y trabajo que existen en América son la mita la encomienda el llanaconazgo y el gamonalismo ¿no? que sí si uno dice bueno sí son formas totalmente opresivas y son formas donde prácticamente existía se naturalizaba la servidumbre se naturalizaba la explotación ¿no? a través de métodos serviles e infames del este el habitante americano que no solo era el varón sino también y sobre todo la mujer pero aclaremos esos sistemas de trabajo de los cuales uno la mita incluso la utilizaban las culturas preexistentes la toma el español ¿no? los mitallos eran esos aborígenes que eran desplazados de su espacio y eran agrupados en misiones se los extrañaba de su lugar entonces las misiones no eran inocentes y esto también lo hicieron los jesuitas la mejor forma de doblegar a un sujeto es sacarlo de su lugar llevarlo a un lugar que lo extraña que no es suyo despojarlo esto que se llama el exilio lo sacas de su lugar eso lo explica muy bien quien fuera ¿no? y al cual recuerdo con mucho cariño mi director de tesis doctoral Daniel Santamaría que tiene un libro muy lindo que se llama del tabaco al incienso y él decía que las tres formas de dominación de la conquista espiritual era primero el extrañamiento las misiones luego la catequización y por último la conversión y eso solo era posible por la imposición de una lengua ¿no? el sujeto estaba colonizado cuando había atravesado estos tres procesos primero se lo despojaba de su entorno se lo encerraba en las misiones segundo se lo catequizaba esto se llama aculturación se le implantaba una cultura distinta a la de él una creencia distinta se le hacía una cirugía en su universo simbólico y se le implantaban nuevos dioses nuevas representaciones aculturación todo esto tiene que ver con la catequización y luego con la conversión ¿cuál es la conversión? el abandono definitivo de su lengua no tenía que hablar en su lengua sino en la lengua del conquistador comunicarse y ya sabemos que la lengua no solo denota sino con nota no solo nombra las cosas sino que las representa simbólicamente y cuando ese proceso estaba terminado el sujeto estaba convertido entonces la cuestión es muy seria no es tan fácil usted va a ver que nunca ninguna cultura dominante aprende el idioma del dominado es siempre el esclavo el que aprende el idioma del amo aunque es el amo el que nombra las cosas dice Pablo Freire el que le da nombre y sentido a las cosas entonces ese proceso es el proceso que ocurre en América y no es la relación entre el siervo y el señor de la feudalidad tanto del sur europeo como de la feudalidad de la Europa central son situaciones totalmente distintas que nosotros digamos para hacerlo más rápido bueno eran señores feudales sí pero eso tiene un fuerte inconveniente que es trasladar para terminar categorías de análisis social político cultural y laboral o relaciones de trabajo de una sociedad que es la europea de manera mecánica a otra sociedad totalmente distinta que es la sociedad americana entonces no hay feudalidad hay gamonalismo que es la servidum de por vida a vos te entregaban el entenadito te entregaban el criadito y vos lo tenías que criar como siervo para toda la vida ya no eras dueño de tu vida eso sabe cuando se produce en América joven si me escuchas en el año 13 San Martín el partido militar de San Martín Montiagudo todo el partido libertario que inicia la causa de la independencia primero libera los vientres termina con la esclavitud quema los símbolos de nobleza esa asamblea del año 13 que ha sido tan oculta por la historia liberal que es una especie de asamblea de revolución francesa en Chiquita en el río de la Plata es ahí cuando se liberan los vientres todas las madres negras o esclavas sus hijos nacen libres fíjense estamos en el siglo XIX y todavía existía la esclavitud en América entonces las realidades son distintas y las formas de opresión y de trabajo en América son distintas hay que estudiarla desde ese lugar porque si volvemos a entreverar con categorías europeas se nos arma un matete en la cabeza no sé si soy claro ahí creo que Máximo Karati quería tenía otra consulta para hacerla ahora sí buenos días yo quería consultar con respecto al material bueno yo no dispongo de una computadora en este momento por lo tanto estoy desde mi celular y he estado revisando el blog de la cátedra en el apartado donde dice bibliografía 2020 donde está el estadio 1 y 2 y no logro visualizar el estadio número 3 con el material que el profesor propone para leer y en el campus virtual solamente por lo que encuentro está el apartado donde dice módulo 1 modernidad y realismo pedagógico y ahí está digamos hay dos documentos PDF nada más y por lo que veo también está el enlace adjunto para la reunión de hoy ¿podrías más o menos orientarme donde encuentro el resto del material? porque no no lo estoy encontrando no ahora ahora estamos a punto de subirlo lo vamos a subir al blog pero usted puede consultar mientras tanto todo lo que está lo que es relativo al año 2019 usted consulte todo lo que es el estadio 3 del año 2019 que es prácticamente el mismo obviamente que tiene actualizaciones al año 2020 hay algunos materiales nuevos siempre estamos actualizando pero para que usted tenga un marco de referencia lo que puede hacer es consultar en el blog de la cátedra todo lo que es el estadio 3 o el estadio 3 del año 2019 le explico por qué nuestras planificaciones son bianuales y nosotros hemos comenzado con el programa en el año 2018 se supone que en el año 2020 cuando concluye este año fatídico termina la bianualidad de la planificación ¿qué es lo que hacemos? todos los años ¿por qué renovamos el material didáctico? ¿por qué es importante las transformaciones que hay concretamente? ¿por qué hemos modificado el dictado de esta materia? bueno porque tenemos en el medio este semejante brulote que es la pandemia ¿qué quiere decir eso? también actuamos nosotros en función de los imprevistos así que hasta que nosotros tengamos la posibilidad de subirlo tanto al aula a la plataforma del aula virtual como al blog la bibliografía del 2020 usted puede ir resolviendo el problema consultando el estadio 3 del año 2019 no sé si le contesto la pregunta sí muy claro profe gracias no estaba seguro si consultar el material del 2019 porque bueno justamente como usted propone quizás hay alguna pequeña diferencia entonces bueno pero sí gracias además y esto un poco para que tengan en consideración el último documento que nosotros subimos del módulo ese que dice modernidad y realismo y realismo tiene alrededor de 40 páginas eso pueden ir leyendo en definitiva en definitiva una de las que creo que con el comunicado que elaboramos también se lo se lo hicimos público para ustedes una de nuestra intención hacia el segundo semestre era poder sintetizar en ciertos textos los temas que vamos abordando clase a clase entonces como una lectura inicial este primer módulo de realismo y modernidad es bastante útil porque toca los temas no solo contextuales sino aquellos que abordan lo pedagógico específicamente así que pueden ir comenzando por eso y revisando la bibliografía del 2019 que bueno como dijeron es casi la misma perdón y también como dice Manuel justamente estaba escribiendo lo mismo en el chat dentro de ese material del pdf de los pdf porque son dos este tienen las consignas de los trabajos prácticos ahí también están sugeridos los material audiovisual así que bueno hay material como para ir leyendo ¿no? así que si están y bueno si eso es lo que estábamos pensando de darle el último retoque para subirlo al blog pero está tienen material son extensos para la lectura también tienen para leer así que bueno Udine además esto que me ha preguntado el joven anterior anterior a máximo eso tiene que ver con historia de la educación latinoamericana eso no van a encontrar si vos querés este joven karate perdón el joven anterior como se llamaba que me ha hecho la pregunta si quiere literatura de eso yo le puedo colgar yo le puedo colgar literatura yo enseño en Jujuy una materia que se llama historia de la educación argentina y latinoamericana y la enseño desde la desde la la colonialidad ¿no? la materia tiene cuatro siglos pero bueno este si necesite ese alguien necesite ese material yo lo puedo disponer no hay ningún problema pero por lo pronto esto es una pregunta medio auxider el tema es una pregunta complementaria respecto a lo que decían los colegas la joven karate el módulo siempre tiene lo que nosotros llamamos la bibliografía significativa porque apunta a eso usted no se olvide en las pedagogías de entornos virtuales hay cuatro principios que son fundamentales primero la significatividad del conocimiento es lo contrario de la ¿no es cierto? todo lo que es la bibliografía general del grado presencial no cuando nosotros trabajamos módulos trabajamos con un primer principio la significatividad seleccionamos temas esos temas son a esos temas hay que ir si no bastan obviamente hay que ir a lo otro pero partimos de la significatividad hacemos una selección de temas segundo el otro principio el lo que se llama el concepto de aula taller nosotros en la modalidad distancia trabajamos con la producción de ustedes es decir trabajamos con lo que hacen ustedes lamentablemente no estamos presenciando no podemos tomar café no tenemos consulta hay muchas cosas del grado que se sacrifican en este en este modo de enseñanza y tercero está lo que se llama ¿no es cierto? el trabajo independiente del alumno el alumno ya hace su circuito un poco solo entonces para que nosotros podamos afianzar ese circuito tenemos que tener en claro de que los contenidos primero son significativos tienen que ser significativos hay que ir a esto que han dicho los profesores usted tiene una literatura usted tiene las líneas de tiempo usted tiene el mapa conceptual usted tiene dos películas usted tiene la bibliografía complementaria entonces en ese orden hay que ir trabajando ¿no? así que bueno y por último entre los principios que tienen las pedagogías o en entornos virtuales es fundamental que esta cuestión modular sea una cuestión secuenciada que vamos construyendo el conocimiento de manera escalonada entonces cuando nosotros transitemos las tres secuencias que exige el estudio de la modernidad o sea la clase 1 y 2 la clase 3 y 4 y la clase 5 y 6 ahí vamos a ver todo el panorama más amplio de bibliografía ¿no? este significativa seleccionada lo que no osta de que usted busque ¿no es cierto? incluso si usted ha leído con atención el instructivo del módulo al final dice de que ustedes pueden explorar buscar ¿no? leer cualquier otra bibliografía siempre y cuando sea válida académicamente no sé si le queda claro sí bien pasa que yo preguntaba justamente porque usted al comienzo de la clase dijo bueno para ir siguiendo la clase hay que visualizar los powerpoint la línea de tiempo el programa etcétera etcétera pero yo buscaba justamente el powerpoint digamos del tema del que usted estaba hablando y a eso básicamente apuntaba mi pregunta que no lo encontraba pero ya me lo aclaró así que está bien se entiende este año lo hemos hecho más lindo al powerpoint con otros colores con otras letras pero en esencia es lo mismo ¿qué pregunta hay ahí? es sobre sobre el autor del libro me parece que es el de Santa María el libro bueno si se llama Daniel Jorge Santa María lamentablemente hace dos años falleció en un accidente automovilístico todavía siendo un tipo joven siendo un tipo brillante y tiene un libro que es muy interesante que se llama del tabaco al incienso ese libro está editado por el fondo de cultura económica no sé si lo va a conseguir en línea pero yo lo tengo en formato impreso el tabaco al incienso lo que él muestra es eso ¿no? como en la cultura una de las cosas que más lo sorprende a los españoles es ver por ejemplo a Hernán Cortés verlo a Moctezuma echar humo por la nariz no entendía nada no entendía de qué se trataba y era que Moctezuma simplemente estaba fumando hojas de tabaco ¿no? entonces toma ese nombre de modo simbólico para expresar un aspecto de la cultura que es el tabaco y cómo se pasa de ese lugar a lo que se quema en las iglesias al otro humo que se quema que es el humo del incienso y que forma parte ¿no es cierto? de lo que se conoce como la cultura dada por la misa ¿no? sobre lo que es la ceremonia de la misa que en otra época ya no en las misas actuales yo al menos no me acuerdo y eso que ya tengo algunos años llega desde los años 60 en que vino a la teología de la liberación lo que fue Puebla lo que fue Medellín cuando los curas dejan de darle la espalda en la celebración de la misa y se dan vuelta y celebran la misa de frente deja de quemarse incienso ¿no? en la iglesia pero en otra época se quemaban no era el incienso el perfume del incienso era parte del ritual de la iglesia el ritual eclesiástico y por eso el libro se llama Del tabaco al incienso así que bueno yo lo tengo pero no sé en algún momento he pensado hacerlo me cobran me cobran dinero por hacerlo ¿cómo se llama? en formato PDF pero estoy pensando porque si no los libros impresos se terminan hay muchos que se pierden porque bueno quedan encerrados en las bibliotecas ¿no? así que si después alguna vez le interesa para fin de año yo creo que tengo varios libros que voy a hacer los voy a hacer en formato PDF y el libro de Daniel es uno de ellos además porque tengo una deuda de gratitud con quien fuera mi maestro y mi director de tesis bien no hay otra consulta sobre la universidad en la me están preguntando cosas de la historia de la educación argentina y latinoamericana hay dos modelos de universidad el modelo de universidad que trae lo que se llama la universidad de Salamanca y las universidades que son medievales el modelo de la universidad de Salamanca es el modelo de universidad que surge con lo que se llama el modelo universitario moderno posterior a la revolución francesa y las viejas universidades no es cierto medievales son aquellas que nosotros estudiamos y que surgen en el siglo XI y que en España en el mundo latino la expresa la universidad de Alcalá de Henares vos entonces tenés como dos concepciones de universidades en América cual predomina la llamada el modelo de Alcalá de Henares que es el modelo de la universidad colonial de la universidad dogmatizada de la universidad confesional quienes la vehiculizan en América los jesuitas y fundamentalmente los franciscanos son las dos grandes congregaciones fundadoras de universidad ¿no es cierto? así como como se llama el fraile este de Gante ya me voy a acordar Pablo de Gante creo que que funda la primera universidad en México luego se funda la universidad de San Marcos y en 1613 la universidad de Córdoba son las más antiguas del mundo latinoamericano las dos de San Marcos y de Córdoba son jesuitas y la universidad de Gante es franciscana es mexicana ustedes no se olviden que la universidad de Harvard se funda en 1660 y en 1660 ya acá en América había no tres universidades había cerca de seis o siete universidades está la de Medellín está la universidad que se crea ¿no? la de ¿cómo se llama esta? en el centro de América bueno la 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 memoria me falla ¿no es cierto? y así que nosotros en ese sentido somos adelantados en el tema de la universidad pero la universidad el modelo universitario va a ser el modelo confesional jesuita fundamentalmente dado por vuelvo a repetir por la universidad madridista de Alcalá de Henares dejando en un cono de Sombra lo que van a ser universidades más progresistas más liberales ¿no es cierto? que son en el caso de España bien tiene que ver con la vieja universidad de Salamarca donde estudió Belgrado y donde entró en contacto con la fisiocracia y toda la 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 literatura liberal ¿no? pero esos son los dos modelos de universidad las cuales todas se rompen en 1918 con la revolución universitaria que el irigoyenismo ¿no es cierto? respalda a ese movimiento estudiantil córdoba no sé si algo en contexto pero hasta acá la pregunta que yo le hago a todos los chicos que están escuchando son 27 ¿está clara la exposición? ¿por qué no lo dicen aunque sea por ya no por ya no por ya no por el chat al menos díganlo en la imagen porque la sensación es como que estamos dialogando entre 4 o 5 y no sé si todos los otros están comprendiendo entonces hablemos del módulo del trabajo práctico de las dudas de cómo viene de cómo viene la mano y también de Emanuel el tema de la organización de las comisiones acuérdense que hubiéramos dicho de que yo no sé si esto es viable o no pero lo evaluemos y en todo caso si los chicos creo que estas instancias nos tiran un poco para saber algo que todavía no podemos dimensionar cuántas personas continúan cursando y esos datos que nosotros no podemos tener por lo menos por ahora y sobre todo también cuál es el nivel de de conectividad que tienen los chicos para poder conectarse porque hoy hemos sido 37 en el mejor el momento de mayor ingreso y ahora bueno quedamos 26 entonces en función de eso también ir poder creo que estos espacios semanales no sirven para eso también bien no se puede exigir la obligatoriedad bajo ningún punto de vista si nos otorga una imagen en la situación en la que estamos precisamente una de las formas de poder acompañar el proceso con la cantidad de gente que sea que quede cursando la materia que nosotros habíamos pensado era la cuestión del armado de comisiones más como un acompañamiento pedagógico que se le puede hacer desde todos los miembros de la cátedra para que ustedes no solo desarrollen los trabajos prácticos sino también por una cuestión de seguimiento de lecturas de reconocimiento en el terreno propio de la historia de explicación sobre algunos conceptos que quizás en estos espacios y en la lectura pueden quedar un poco por fuera nosotros la pensamos a la idea no está diagramada en términos de cómo nos vamos a dividir pero pero creo que bueno no sé si capaz que ustedes también pueden ser pocos repercutores de esa información con sus compañeras y compañeros para que nosotros pepamos es que ciertamente si es viable o no yo lo que en función de lo que hablamos y ya seguramente vamos a confirmar el espacio de estas consultas que pueden ser sincrónicas mantenemos por ahí una cierta comunicación con aquellos que hemos corregido los trabajos prácticos así que cuando siempre ustedes tienen una devolución de los trabajos prácticos de acuerdo a la profesora que les está leyendo los ensayos o por ejemplo en el trabajo práctico 2 así que por ahora hasta que colguemos un horario donde además de los días miércoles las 11 y 30 nos podemos encontrar para hacer ya sea por chat o por correo donde ustedes saben que nos van a poder encontrar en un tiempo ya más determinado sigámonos comunicándonos por mail como lo venimos haciendo porque muchos de ustedes se comunican con el mail personal de cada uno de nosotros así que bueno hasta que colguemos un horario en donde nos podamos encontrar ya sea con el grupo con el cual nosotros hacemos el seguimiento podemos continuar de esa manera pero los horarios vamos a tratar de que sea una encuentro a la mañana y otra a la tarde cosa de que por lo menos podamos ir evacuando las dudas o las consultas bien en un principio estaríamos distribuidos con los que hemos corregido los trabajos prácticos bien está la profesora Elizabeth Jaime que es la profe que lamentablemente ha perdido su papá en estos días así que está de licencia estoy yo y Emanuel en cuanto a la corrección de los trabajos prácticos así que bueno cualquier cosa sabemos que han ido fusionando los trabajos prácticos y los grupos pero no hay ningún problema porque hacemos un seguimiento individual ustedes siempre y cuando vayan cumpliendo con las consignas bien eso nosotros vamos registrando su participación con el trabajo práctico respecto a lo que planteaba el profesor con respecto a los pdf que se colgaron en el campus ahí tienen ya trabajos prácticos bien o sea además de la biografía que pueden tomar del 2019 están los textos como decía más significativos y relevantes como para ir mirando y resolviendo si necesitan que ampliemos un poquito el tiempo de entrega bueno ya es una cuestión que lo podemos conversar al interior de la cátedra pero ya hay un trabajo práctico del estadio 3 así que bueno hay tarea para ir haciendo y bueno lo que necesiten en consulta se dirigen hasta que nos pongamos de acuerdo por mail bien no sé si les ha quedado claro nos identifican ¿verdad? o sea saben quiénes somos perfecto bueno no importa hagan el mail si quieren el correo al correo de la cátedra y de ahí nosotros los vamos contestando no hay problema ¿alguna cuestión más? ¿alguna pregunta más? otra cuestión perdón Daniel para reiterar todos los miércoles a las 11 y 30 nos vamos a encontrar además de las audio clases que va a dar el profesor así que este si no pueden estar como decía Emanuel no podemos garantizar la conectividad de todos pero en la medida que ustedes puedan estar digamos en estas clases sería lo óptimo porque no es lo mismo escuchar un audio sino que poder interactuar bueno enriquece muchísimo el proceso así que agenden es el horario que nosotros teníamos a nivel de presencialidad o sea que hasta el año pasado era el horario de la materia así que bueno estamos respetando también el horario que en el cual ustedes estarían en clase así que agenden que todos los días miércoles a las 11 y 30 nos encontramos aquí ¿bien? la idea es que trabajemos ¿no? una hora una hora y media una hora y media fundamentalmente ¿verdad? 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 ahí hicieron una pregunta la señorita Chico sí, ya está el campus ya desde la semana pasada estaba el módulo 1 del estadio 3 así que pueden entrar al campus de la materia van a encontrarse al final de la página el material el link de hoy ¿bien? y bueno algunas recomendaciones también pero ya está cuando ustedes vean el PDF es a lo que nos estamos refiriendo a cómo se va a estructurar en este segundo cuatrimestre la bibliografía obligatoria que ustedes también lo pueden ver desde el blog porque ahí está el libro completo de Abagnano y Viseberqui y bueno también las consignas como para que la vayan pensando viendo el material audiovisual y después todos los textos que elaboró el profesor y bueno de otros autores también así que material tienen ya para ir mirándolo y para ir viéndolo y bueno pueden ir anotando sus duditas sus dudas sí los trabajos prácticos han estado hechas las devoluciones tienen que entrar a la campus y fijarse por cualquier situación en el caso de que no tengan la devolución es porque tal vez no la no el sistema no los ha guardado como subido pueden comunicarse vía mail en el correo de la cátedra y ahí lo cotejamos y lo contestamos y le damos la posibilidad de que lo envíen por mail ¿bien? bien no entiendo la pregunta de la señorita chico dice ¿cuándo cuando van a subir el trabajo? y yo le pregunto ¿qué trabajo? no sé a qué se refiere eso es lo que digo el pódulo de los pedo 3 ya está subido creo que Susana le contestó claro pero entonces no es un trabajo es la bibliografía me refiero o no claro me parece que eso me ha ido apuntando porque cada que eso lo dijo Susana claro bien no no está bien yo lo paso que a mí me confundía la pregunta que el trabajo se refiere al módulo supongo bueno eso está ya desde hace ¿cuánto? ya desde hace varios días y está corriendo porque además tiene una fecha de entrega pienso Daniel tal vez haya que modificarla un poquito darles un poquito más de tiempo pero eso ya lo ya lo lo conversamos y lo miramos no sin duda siempre trabajamos con un grado de flexibilidad pero tenemos que tener un marco referencial porque si no se anarquiza mucho el proceso la idea es terminar con la unidad 3 y tratar de cerrar el año con la unidad 4 al menos lleguemos a los sistemas educativos modernos es lo que un poco me preocupa después lo otro ya lo ven en otras materias pregúnten si hay fecha de parcial no, no no tomamos parcial por ahora no por claro por eso hemos hecho el sistema modular el sistema modular es un sistema que se va evaluando a sí mismo con la producción del alumno eso es lo que he dicho cuando hace rato cuando hablaba de las características del sistema modular el sistema modular te permite establecer un proceso de evaluación continua en base en que hemos dicho dos cosas a la actividad independiente del alumno y al concepto de aula-taller que es el concepto de producción del alumno y para eso se le facilitan todos los elementos de modo secuenciado para que a medida que el alumno va cumplimentando los módulos es como que va llenando los casilleros de un conjunto de exigencias ¿cómo terminaría la materia? sin duda de que van a tener que hacer un trabajo individual no digo una monografía pero van a tener que acreditar la materia que es parte del sistema modular con un trabajo individual un ensayo ya vamos a ver qué estilo literario es para que de esa manera la acrediten a la materia y para que de alguna manera se constate esto que ha dicho recién Emanuel que hay un proceso que van siguiendo y ese proceso que van siguiendo es la presentación y aprobación de todos los trabajos prácticos y en este caso de todos los módulos que yo creo que por ejemplo tres módulos de la unidad de la unidad tres del estadio tres y otros tres módulos del estadio cuatro quiere decir que entre el tres y el cuatro van a tener dos módulos más los trabajos prácticos de la unidad todo eso tener aprobado para poder tener derecho a acceder al trabajo final que es lo que nosotros podemos hacer bien o sea que quede claro Daniel que tal vez por ahora no hay un parcial va a haber trabajos digamos parciales digamos acotados de acuerdo a los trabajos prácticos de cada módulo pero para acreditar la materia para que quede claro va a haber un trabajo individual ya lo vamos a pensar si es un ensayo pero si va a haber una instancia donde ustedes tengan que acreditar además de de la presentación de sus trabajos prácticos una instancia en la que formalice la regularidad o la promoción de la materia ¿bien? el tema es que por ejemplo ¿quiénes van a promocionar? y bueno como pasa siempre aquellos que de alguna manera van acompañando lamentablemente esto es piramidal y tiene que ver con en este caso con las posibilidades de acceso las posibilidades de conectividad las posibilidades de recursos pero de nuevo vamos a tener tres tipos de alumnos aquellos que por su condición van a estar en condiciones de promocionar aquellos que van a quedar como alumnos regulares y los que ya de alguna manera son ya alumnos libres porque han hecho un poco de la materia o porque ¿no? y ya no están no sé si se entiende siempre vamos a tener tres tipos de alumnos entonces nosotros estamos trabajando en función de por supuesto buscar que la mayoría de promociones pero ya estamos viendo y lo ha dicho Manuel de los tantos que son hay 20 27 30 conectados no sé si todos van a poder complementar pero está la otra instancia de que sean alumnos regulares y está la otra que es la que sean alumnos libres que son las tres condiciones de alumnos de la facultad acepta eso también hay que tenerlo claro lamentablemente como no está pautado nada con esto de la virtualidad nosotros vamos haciendo camino al andar es el tema y eso está ocurriendo en todas las facultades la facultad de arquitectura es un problema serio por ejemplo con el tema de los talleres una cosa que se dibujaba un plano antes en tablero ahora es un tema ¿no? cómo hacer las representaciones bueno es un tema que por ejemplo no lo puede resolver la virtualidad hasta el momento en el caso nuestro es más sencillo se escribe un texto y se lo sube pero bueno estamos vuelvo a hacer haciendo camino al andar y por ahora lo que se sugiere es que la evaluación sea de proceso que no acompañemos lo máximo que podemos el proceso de inclusión que tratemos de que tengamos bueno ya no depende de nosotros pero por lo menos en esa línea estamos pero sin duda haga suci que vamos a tener tres tipos de alumnos los que están en condiciones de promocionar los que quedan regulares y los que van a quedar libres Daniel ahí preguntan si hay una instancia de recuperación de los trabajos prácticos siempre si les hace una devolución individual a quien ha subido y si no también cargamos a aquellos que no han subido pero siempre les estamos haciendo que tienen que reescribir o que están aprobados con observaciones qué quiere decir aprobado con observaciones que hay algunos puntos por ejemplo en el trabajo práctico 2 que ha tenido una cierta extensión en su mayoría el trabajo estaba bien pero hay algunos puntos en los que tienen que revisar entonces ese trabajo aprobado con observaciones ténganlo en cuenta para futuros estudios pero todos los trabajos prácticos tienen la posibilidad de rehacerse de reescribirse y bueno si hay alguna duda por supuesto de seguir comunicándonos a través del correo bien pero los trabajos prácticos tienen la posibilidad de reescribirse y bueno así que si hay instancias de recuperación de los mismos tómenlo como de esa forma queda claro si además los reglamentos siempre tienen derecho a una recuperación ahí está preguntando Marcela si los trabajos que no fueron presentados pueden seguir siendo enviados y nosotros tuvimos como dos instancias en eso la verdad que fue bastante flexible si a una deuda a una deuda trabajo yo creo que hay que contemplar la posibilidad de que esos trabajos se reciban porque nosotros no sabemos en qué situación están los alumnos a veces por ejemplo conozco otros casos como recién lo dijo el señor Karati que solamente tienen un celular para conectarse y todo eso entonces también tenemos que tener comprensión de esa situación y lo más valioso es que lo presenten que no se queden que no se queden afuera creo yo y en ese sentido creo que tenemos que ser flexibles aceptarlo igual que vos Daniel que hay que presentarlo presentenlo avísenme a sus compañeros que por ahí capaz que han dicho no voy a dejar la materia va a haber un cierto punto en que sí efectivamente no vamos a poder recibir más porque bueno el calendario académico tiene un fin ¿bien? entonces pero mientras ustedes se puedan poner al día de manera ya sea grupal en pareja o individual háganlo así que sí vamos a estar recibiendo los trabajos prácticos va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hacer pero hasta ahora pueden mandarlo pueden seguir mandando en ese caso no van a poder subirlo al campo no intenten por ahí directamente envíenlo por el correo por el correo ya quedamos muy poco quedan 19 chicos 19 calientes ya estamos en las 13 y 17 no sé si hay algo más yo sí quería preguntarles una cosa si se pueden quedar unos minutitos después Susana y Daniel es una consulta corta está bien bueno despedirlos a los chicos y que si tienen alguna duda correo electrónico bien así que no duden en comunicarse por ahí las respuestas no son tan inmediatas pero háganlo que nosotros continuamente estamos revisando los correos bien así que bueno recuerden el miércoles que viene y al seguir leyendo y avísenle a sus compañeros si tienen la posibilidad de que alguien no se ha enterado bueno que tengan buenos días chicos ya podés cortar la grabación también Emma si ahí veo voy a cortarla bien ¡Gracias!